Vamos a festejar el Día del Inmigrante Italiano con una gran baña cauda. Esto se va a llevar a cabo, la misma gente del taller lo está organizando, el taller Pertuti, se va a realizar el viernes 7 en el ZUM del Barrio Sur. Con respecto a los talleres y a la actividad cultural en sí, estamos planificando la apertura de un nuevo taller que es el taller de dibujo y pintura en el Barrio San Vicente y estamos haciendo las tratativas para ver si a partir de julio podemos abrir un taller de mosaiquismo. Con respecto a esta semana que es atípica porque hay muchas actividades y hay muchos acontecimientos como para no olvidarnos y no dejar pasar por alto. Estamos realizando junto con el Ejecutivo Municipal un saludo a la población por la Fundación de Vicuña Maquena que el aniversario es el 6 de junio. También aprovecho la oportunidad para saludar de antemano, y ya voy a explicar por qué de antemano, para saludarlos en el Día del Periodista. Lo que pasa que, y ahora sí voy al tema central de esta semana, el 6 y el 7, la Municipalidad de Vicuña Maquena a través de la Secretaría de Gobierno ha organizado un curso de capacitaciones, en realidad es un seminario, es el primer seminario teórico práctico del programa RAIS, que es la Red Abierta Integrada de Apoyo a la Gestión Local, que dicta la Universidad Nacional de Córdoba y está destinado a funcionarios y agentes municipales o comunales de los gobiernos de la provincia de Córdoba. Sintetizando, es un curso de capacitación para funcionarios públicos y empleados municipales. Por lo tanto, me informaron recién desde la Secretaría de Gobierno que mucha gente de la parte administrativa va a estar afectada a este curso, que se dicta en la Asociación de Fomento Rural aquí en el centro, Pueblo Torres, jueves 6 y viernes 7, de 9 y media de la mañana a 15.30. Por lo tanto, la actividad municipal, o sea, va a haber menos empleados, pero la actividad va a ser normal, pero, o sea, la municipalidad se va a abrir lo mismo, pero con menos empleados. Nosotros, con María, mi secretaria, estamos afectados a ese curso, por lo tanto, la Dirección de Cultura va a estar cerrada jueves 6 y viernes 7, pero vamos a tener nuestros teléfonos abiertos y también mesa de entrada va a estar abierta y cuando termine el curso nosotros nos vamos a informar, o sea, si ha venido alguien, si necesita, culturalmente hablando, si se ha necesitado algo y vamos a tratar de canalizarlo después de que terminemos el curso, después de las 3 de la tarde. Este curso, vuelvo a repetir, es el jueves 6 y el viernes 7 de junio. Por eso yo me adelantaba recién a saludarlos para el Día del Periodista.